Música Tradiciones y costumbres de Selendí Tierra del rico chocolate y del sombrío de paja de un día Tierra del cielo azul del Edén y tierra de tradiciones Una de las tradiciones y costumbres de este hermoso pueblo es el folclor Y allí están las danzas Entre las principales fiestas tradicionales que celebra el pueblo xilico Aparte de la gran feria de la Virgen del Carmen Que se celebra en el mes de julio y agosto Figura la de Corpus Christi Que tiene lugar en el mes de junio de cada año Con motivo de esta celebración es hermoso contemplar a los diferentes conjuntos de danzantes Que proceden de las zonas rurales Uno a dos días antes del día central Adornados con vistosos disfraces que los diferencian Llegan a la ciudad para demostrar sus magníficos bailes Canciones y alegría sin igual en honor al cuerpo de Cristo Y a cada uno de los santos que traen consigo para venerarlos Los principales conjuntos que participan en esta tradición Tenemos los grupos de danzantes Todos estos conjuntos que participan en el día central en el atrio de la iglesia del Carmen Todos estos conjuntos se reúnen en el día central en el atrio de la iglesia del Carmen Todos estos conjuntos acompañan la procesión Después viene lo mejor Cada conjunto viene con su viejo o vieja Y sus dos toros respectivamente Es frecuente escuchar como los niños gozan Y así con otras frases que alegran Que divierte Este pueblo y todos los visitantes Gozan de esta maravillosa tradición Vamos a describir un poquito La Guayabina Una de las danzas más famosas de este pueblo xilico Y que hoy es patrimonio de la nacida Cuentan que antiguamente los habitantes de un lugar denominado Guayabas Hoy la Hacienda de Limón Situado dentro de la zona rural de Celendín Veneraban la imagen de la Virgen Inmaculada Primera patrona del pueblo Con motivo de celebrar su fiesta Con gran bullicio y algarabía Los danzantes utilizaban los frutos de la planta llamada xilxil Estos frutos tienen la propiedad de producir sonidos característicos A partir de ese momento A todos los que utilizaron xilxil Los llamaban xilicos Para el baile se contaba solamente con un músico Por tal motivo Este era muy bien considerado Para él Era reservada la mejor comida La mejor bebida Y la mejor Incos sustentivos Eso sí Era un distro ejecutando por la flauta y la caja al mismo tiempo Vestimenta Se utiliza el pantalón, camisa y sombrero Además como accesorios Llevan un pañolón especialmente acomodado Para cubrir pecho y espalda A manera de soldado en marcha de campaña Llevan en la mano un cuero de toro Que contiene aguardiente Para los momentos felices Que hacen olvidar las penas Los xilxiles Van sujetos en la parte anterior E inferior de ambas piernas El número de danzantes es catorce Incluyendo al capitán de danza y dos toros Los pasos Su paso característico lo realizan en La danza del cahuide En la cual emplean dos pasos Paso natural Y el zapate En el paso natural Es cadencioso y elegante Lo realizan con un pie hacia adelante Y el otro atrás haciendo figuras con el cuerno del toro El zapateo Es acelerado y tiene por objeto Hacer retumbar los xilxiles Simboliza el gran potencial de energía y vigor Que dejó como herencia el indomable cahuide A nuestra raza peruana Por eso los toros Son los intocables Son muy bravos Este conjunto también ejecuta otros pasos similares A los otros conjuntos Que más adelante hablaremos En este canal de cuento, poesía, tradición y humor Y vaya a nuestro cordial saludo A todos, a todos Los que siempre ven nuestros videos La comparten Emiten sus opiniones Nos regalan su like Y siempre están atentos a nuestras publicaciones Que Dios los bendiga eternamente ¡Suscríbete al canal!